¡Que gira la vuelta! 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 ¡Que gira la vuelta sape! ¡Que gira la vuelta! Una cumbia! ¡ulos de la banda Sin Miedo! ¡Quieren una cumbia! ¿Como es? ¿Si? ¡V Price! ¡Que gira la vuelta! ¡Que gira! ¡Que gira la vuelta! ¡Que gira la vuelta! ... ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!